¿Qué dicen? ¿Cómo definirán a los argentinos por ahí, por el mundo? Sí, no muy bien. ¿No? No. En general, somos, digamos, vistos peyorativamente, lamentablemente, ¿no? Sí. Yo tengo la suerte de ser un integrante de un grupo que es querido, recibido y adorado, y respetado y demás, pero la normalidad es que hay toda una especie de caricatura de cómprelo por lo que vale y véndalo por lo que dice que vale, y déme dos, y todas esas cosas, el argentino fanfarrón, es una imagen que está muy metida en el mundo. A la vez se sabe también que somos de gente trabajadora. Sí, menos mal. Sí, de gente, digamos, afuera se sabe que no somos un país del primer mundo. Acá mucha gente cree que somos un país del primer mundo. Afuera se sabe que somos el tercer mundo, o el cuarto. Sí, no vaya a saber qué. No vaya a saber qué. Los argentinos, muchos argentinos no tienen la sensación de espanto en la cual estamos incluidos en el concierto internacional. Sí, sí. ¿Para qué se te hizo tarde? ¿Qué vos decís? Yo digo que a mí se me hizo tarde para hacer el 9 de Boca. Ya hace un tiempo, ¿no?, que se me hizo tarde para eso. Bueno, me imagino que para ser médico, porque era una de... No sé si quería, pero era una de las cosas... Todos de mis compañeros de colegio queridos iban a estudiar medicina, entonces yo pensé que iba a estudiar con ellos. Y para eso se me hizo un poco tarde. No mucho, pero... Sí, no, eso sí podrías encarar por ahí, hay otras cosas. Sí. Pero, nada, médico... Bueno, para muchas cosas. Sí, bueno, a ver... Para hacer cine, para ser un actor de cine. ¿Galán de cine? ¿O actor de cine? Actor, sí, bueno, galán nunca pretendí ser porque nunca fui lindo, pero actor de cine, habiendo sido o siendo actor, sí, para actuar en cine, con vestidura y personajes de otros momentos, de otros tiempos... Qué lindo. Es lindo, eso me encanta. ¿Y por qué? Qué raro. Ah, bueno, pues estuviste todo el tiempo con el grupo, entonces... Bueno, el grupo me permite actuar, pero... No, digo, pero como para hacer otra cosa en el cine... Y aparte, en la Argentina, digamos, la situación de los actores de cine tampoco es muy atractiva, ¿no? No, convengamos que no. Bueno, yo pienso, se me hizo tarde para ser un actor de cine, de los centros industriales de cine donde se hace cine, ¿no? Ah, bueno, era un sueño grande. Sí, bueno. Está bien. Se hace tarde para los sueños. Para la realidad uno se le hace temprano. Sí, está bien. Siempre está yendo a la oficina o volviendo del teatro, ¿no? Sí. ¿Cómo crees que te ve la gente? Bien. ¿Qué dice la gente? ¿Cómo te ve? Me ven simpático y me ven bueno. Buena persona. Sí. Y creo que ahí la aciertan. En lo de simpático y me ven bien humorado, gracioso, demás. Ahí ya, digamos, tengo una imagen y tengo... Me hizo parcial. Claro. El día es muy largo y yo paso muchas horas sin que la gente me vea y ahí soy otro tipo de personaje. ¿Los hijos cómo son? ¿Heredaron, heredaron este... ¿Qué parte? Todas. Todas. Creo que son muy buena gente. Tengo dos, Inés, que es periodista. Sí. Y Fernando, que se está por recibir de ingeniero industrial y trabaja en algo parecido. Está buscando su... Sí, su lugar. Su camino. Se acaban de independizar los dos, se acaban... Viven solos. Sí, sí, viven solos. Ya se han ido de casa. ¿Cómo ocupaste ese lugar? Sí, yo estoy en eso. Yo hoy hice gimnasia en la pieza de Fernando y estoy armándome mi escritorio, mi computador y demás en la pieza de Inés. Ah, sí. Así que cuando vienen a casa se encuentran con mis cosas un poco esparcidas en sus lugares. ¿Qué cosas odiabas de tus viejos que casi sin darte cuenta le pusiste a tus hijos? O sea, esas por ahí, estas cosas que no querías y terminaste haciéndolas de alguna manera a tus hijos. Algún tipo de contacto con la ingesta, alguna especie de dependencia con la comida, darle mucho hincapié a la comida y demás. ¿Qué coman, qué coman? Claro, es toda una historia de gordura en la casa de mis abuelos, en la casa de mis padres. Y yo creo que también eso también se vivió en casa y con mucho conflicto para ellos, ¿no? Nos cuesta a todos salir. Nos cuesta, digo, hoy, ¿no? Sí, 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 sí. A mis padres ya no porque no viven, pero digo, a mí, a mis hijos nos cuesta. Son temas... Una cosa que trajiste y... En cuanto a los límites y a la libertad, no, todo lo contrario. Eso lo mejoraste, sin duda. Yo creo que sí, porque mi padre venía de una casa de mucho límite, de bastante rigidez. Él no y mi mamá no fueron tan rígidos y limitadores conmigo y mis hermanos, mucho menos. Y yo fui todo lo contrario. Yo soy un papá, sí. Un papá, dale. Un papá, vamos. Yo no sé si está bien o está mal, pero es lo que me sale naturalmente. Creo que está bien y está mal. Porque los hijos necesitan... Como a nuestros viejos. Estaba bien y estaba mal. Claro, claro. Esto no lo digo críticamente a mis padres. Sí, sí. Tengo, a esta altura del partido, un enorme agradecimiento. Me dieron la vida, me dieron la posibilidad de ser una persona instruida... Y ética. Ética, de estudiar música. Ética, de cantar. Sí. Esa libertad de que eran un poco locas en ese tiempo, seguramente. Hoy es casi natural, ¿no? Esa libertad y digo... Eso en aquellos tiempos, no. Cuando uno era, qué sé yo, pibe, la mayoría de las cosas estaban poco facilitadas. Sí, la casa de mi padre era una casa abierta. Se ve que desde la época de mi abuelo tenían... como que las puertas estaban abiertas. Yo me acuerdo que había refugiados, amigos de los chicos, amigos de mis tíos, quiero decir, los chicos de esa época, ¿no? Y mi papá también tuvo una casa de puertas abiertas, de muchos amigos, de muchas reuniones, muchas fiestas, mucha comida, ¿no? Y la mía también es así. ¿Sueños que tenés por ahí? ¿Recurrentes por ahí? Yo tenía un sueño muy recurrente y bastante duro. Era una voz, un audio, muy persecutorio. Y lo revisé en un psicoanálisis y desapareció. No lo tengo más. Muy de vez en cuando sueño con la facultad y me resulta bastante penoso. Porque fue una época que no tengo buen recuerdo. Ah, de acá al lado, ¿no? Sí. A veces sueño con exámenes o con algún tiroteo, de esos de casualidad, porque yo no estaba... Yo estudiaba nada más, ¿no? Pero me acuerdo como una época muy dura, muy, muy dura, ¿no? Sí, Quino contaba alguna vez sus sueños y en los sueños aparecían tiroteos también. Tiroteos, bueno, escúchame, hemos vivido una época tan dura. Sí, te quedan los tiros. Se fueron a lo mejor otras imágenes y te quedan los tiros. Es que acá en este canal había un programa que se llamaba Siesta. Sí. Hace muchos años. Y una vez me hizo una entrevista a Sueiro, que dirigía ese programa, o conducía ese programa. Pueden hacer 20 años de esto. Y hace 40 años, o 37 años, a él le metieron tres tiros. Al lado de mí, en la facultad, en una corrida, por unos pasillos, nos escapábamos de un despelote que se había armado en el bar. Sí. Y en el tiroteo, a él le metieron tres balas. Él nunca lo había contado. Y en ese programa, no sé cómo vino el comentario, así como ahora, charlando a la facultad, esto, y él nunca más volvió a la facultad. Metieron tres balas, las tres le pasaron de lado a lado, y ninguna de las tres le tocó nada vital. Sí, sí. Este, en el sentido de que, bueno, le pusieron, voy a exagerar, seis curitas y quince litros de sangre, unos días en el hospital y a casa, ¿no? Pero fue terrible. Una bala le pasó de la espalda al pecho. Sí. Es que él, de verdad, tiene varias vidas. Sí, bueno, esto es lo primero que se me ocurría. Sí. Ya, a partir de este recuerdo que tenemos, puede publicar otro libro. Sí. Él nunca lo había contado, y ese día, bueno, lo hablamos en cámara, él nunca volvió a la facultad. Yo sí, yo volví, no sé si el día siguiente, pero esos recuerdos de la facultad tomada, de la facultad con gritos y con corridas y con violencia, eso era horrible. Sí, esto después queda incorporado en el inconsciente y aparece de diferentes maneras, seguro. Es un país que tiene bolsones de sectarismo terribles, de violencia y de extrema, muy grandes, ¿no? Y todavía los tiene, y hay que seguir peleando para que eso desaparezca, seguir ayudando a los jóvenes a que aprendan a que el otro tiene razón, aunque no la tenga, y que vale la pena sostenerle la razón por el simple hecho de que la pluralidad es la base del enriquecimiento mutuo, ¿no? Sí. Una sociedad organizada o es así o no lo es. ¿Y tenés discusiones con esas cosas o ahora no te prendes en una discusión sobre ese tema? Si aparece en una, ya sea en un viaje o aquí mismo, ¿no? Si es una charla, puede ser que yo me meta hasta cualquier lado. Si es una discusión, yo ya empiezo a alejarme. Y si la discusión es violenta, realmente no me meto. Yo no, la antiviolencia, no. O sea, ahí está, si tuvieras que definir esfuerzo inútil o discusión inútil, está planteada ahí, cuando hay violencia. O sea, cuando no hay razón. Sí, yo tampoco puedo opinar desde más allá de mi sensibilidad, de lo poco que yo sé. Yo me abro, porque no soporto la violencia. Me estoy alejando hasta de la cancha, estoy yendo poco a la cancha. Yo iba todos los domingos a ver Independiente, cuando Independiente juega local, soy independiente, estoy yendo poco porque hay mucha violencia, me pone muy nervioso, me da miedo. Incluso la gente que habla en voz alta, ¿también? Bueno, depende qué diga. Si dice algo que tiene mucha razón, por ahí ya no me molesta tanto. Bueno, o sea que también es un argumento, es válido, si levantás la voz para exhibir una razón. Qué sé yo, levantar la voz generalmente lo hace la gente que no tiene razón. Si no lo dice, o lo escribe, o lo canta. En tu casa cuando eran chicos, no hablaban fuerte, digo esto, porque después se hereda un poco. Sí, algo sí. Sí, eran, por lo general... Podía haber gritos en casa, en mi casa de origen, sí. No me gustaba nada eso. No te gustaba, claro. Sí, por eso después... Y cuando me descubro a mí, levantando la voz, o levantándola sin levantarla, de adentro, eso no me gusta nada de mí tampoco. Nada, me descompone. Encontrarte con eso, sí. Imagínate que sos invisible y solo podés, como sonido, un sonido, no la voz humana. ¿Cómo se te ocurre que podrías seducir? ¿Cómo resolvés? Teniendo el sonido de una big band. Ellington, por ejemplo. Bien. Pero una big band, no una banda de Dixieland. Porque con una big band yo puedo tener un trío de piano bajo y batería, o puedo tener un saxo acompañado del piano, o puedo tener ese sonido de todo el brass. Como era Ellington, que era. Como era la banda de Ellington, o tantas bandas como había en la década del 40. Yo creo que usaría eso. Aparte lo uso constantemente, es la música que adoro. Y ser invisible, bueno. Si fuera invisible... Te da cierta impunidad. ¿Usarías esa impunidad del hombre invisible? Sí, a veces me dan ganas, me sale el justiciero, me metería, o me pondría un uniforme de policía para parar a un tipo que se está metiendo en contramano, repotentemente, manejando caóticamente en la ciudad, o me pondría el disfraz de presidente o de diputado para mejorar el presupuesto de educación y cultura. O sea... ¿Cuál sería tu eslogan si fueras candidato? Cuadruplicar el presupuesto de educación y cultura. No me preguntes de dónde saco la plata, porque ese es un problema secundario en este país. Claro, que lo tendrá que resolver otro. No, no, lo resuelvo yo si soy, digamos, el que manejo las cosas. O sea, bueno, los chicareros presupuestos de educación, pero yo estoy seguro que ese es el único camino. El único camino. Bueno, maestros muy bien pagos, educadores muy bien pagos, pero no, digamos, que ganen mil pesos por mes, que ganen cinco mil pesos por mes, ¿no es cierto? Que dediquen su vida a mejorar, a ellos también crecer. A superar. La única forma de organizar esta sociedad es pagarle muy bien a la gente que tiene que cuidarnos, es agrandar el Estado, no achicarlo, no sean mentiros. Eso es una gran mentira. Lo que pasa es que el Estado tiene que hacer lo que tiene que hacer, y nada más. Seguridad, educación, cultura, salud pública. Yo te voto, ¿eh? Yo te voto. Ah, bueno. No te interesa la política. ¿Sabes cuánta gente, cuánta gente votaría esto? ¿Seguro? Pero millones de personas. Lo que pasa es que después esto lo hacemos los seres humanos, los seres humanos somos falibles, los seres humanos somos corruptos, somos perversos. Sí, todo eso lo tenemos. Si uno se descompensa y se le escapa la peor parte. Es ahí donde se complican las cosas, ¿no? Sí. A ver, consejo que le darías a Dios si esto fuera. Vení. Vení, mostrate. Claro, vení. ¿Qué estás haciendo que no vení? Ah, agua. Esto lo debía hacer yo, pero bueno. No, pero yo estoy en tu casa. Sí, esto es. Vení, le dirías a Dios. Vení para mostrarte o vení que tengo un par de cosas, ¿no? Un par de cosas de las que hablar. Yo no sé cómo, no sé, Dios, la gente, mucha gente lo personifica, digamos, ¿no? Se lo imagina como un padre, como una persona muy grande y muy sabia y muy sobre nosotros. Yo tengo un concepto quizá más empequeñecido, digamos, ¿no? No, 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 no me lo imagino. Pero si fuera una persona así, le diría, no nos dejes así, ¿no? Claro. Ocupate un poco. Acá hay que barrer porque está polvoriento. Sí. Hay que hacerlo. Arrancamos del polvo, pero estamos quedando polvo. Claro. Sería más o menos. Algo de eso. Esto es. Bueno. Y también le diría, no te impures conmigo. Claro. Sí, yo algunas cosas las tengo resueltas. Sí, pero tomate tu tiempo. Sí, no, no, es claro. ¿Qué trabajo no harías nunca? No, 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 cualquier trabajo haría. ¿Autopsias harías? Sí, si tuviera que hacer un trabajo. ¿Como trabajo, sí? Sí, sí, a mí me gusta trabajar. Siempre me pareció... Y ahí ponés, ahí ponés todo. A mí me pareció siempre que me dignifica el trabajo. Sí, seguro, claro. Pero... No, yo siempre pensé eso. Entonces, ¿trabajaría así de cualquier cosa? Pues yo, por ejemplo, no sé. Necrológicas no escribiría porque me quita... Es un chiste fácil, pero me quita la posibilidad de hacer reportaje. Pero... Está bien. Dijo. Claro. Es un panegírico, este, constante. ¿Escribirías un poema de amor? Sí. Y bueno, ahí hay mi reportaje. No, bueno, pero ahí tengo... No podrías escribir una necrológica. Tengo un sueño. En la necrológica no sé, pero en el poema de amor imagino un personaje. Yo no imagino por ahí haciendo una necrológica de alguien... Ah, pero únicamente de alguien que vos quisiste o... Sí, alguien que tuvo algo que ver. Claro, claro. Sí, sí, sí. Bueno, digo, ningún trabajo digno. Obviamente, si me toca achar árboles, ahora no puedo. No es que no lo haría, no puedo hacerlo. Yo no tengo... No tenés capacidad para hacer... Claro, no lo puedo hacer más. Fuerza física, vitalidad. Exacto. Sí. ¿Cómo se arman los personajes del grupo que se presentan en el espectáculo? Se escribe el espectáculo, digamos, generalmente sin pensar en quién lo va a hacer. Ah. Algunas veces se piensa este papel o este sketch que estoy haciendo se hace para... Determino. Carlitos, para Daniel, para Marcos. Pero de cualquier forma, yo soy... Dentro de Leloutier soy un actor naturalista. Yo creo que afuera también. Pero a mí me gusta ser natural. Entonces yo trato de ser natural, sea cual fuere el personaje que hago. Así todo... Me acuerdo, por ejemplo, un personaje... Había una obra que se llamaba... Feliz hay Abelardo. Era una escena en un restaurante, un diálogo, un levante. Sí. Un diálogo de amor entre yo y una señora. Ajá. Con un violín gitano tocando atrás y un piano por ahí. Y estaba yo en mi silla y otra silla. Pero no estaba la señora. Feliz, hermano. Qué suerte habernos encontrado en este lugar íntimo y discreto. Así podemos tomar una copa juntos. Hacía tiempo que quería hablar con usted. Y yo hacía todo ese diálogo con esa señora. Y yo después lo vi por televisión y alguna vez lo hicimos en algún... En fin, lo pude ver, digamos, filmado. Y la verdad es que es como si vieras a esa señora. Comprendo que está ofendida conmigo, que me exige una satisfacción. Yo puedo darle mucha satisfacción con esa señora. Vea, conozco un lugar precioso, rodeado de vinos, con un lago, las montañas. No parece un hotel. No parece un hotel. Me ayudó un amigo mío, actor, y lo trabajé con el espejo del placar de casa. Como si le hablara a otra persona. Esa otra persona con el espejo era yo. Y después, por consejo de mi amigo actor, personifiqué a esa mina. Le puse un cuerpo. Un cuerpo. Sí. Pienso todo el día en usted. Cada día que pasa pienso más antes. Pienso en el momento en el que usted accederá por fin a mis requerimientos. Y me pregunto, en ese sublime instante, ¿qué me habrá de suceder? Le puse el cuerpo de mi mamá, o sea, el físico y la cara de mi mamá, vestida, de mi mamá elegante, mi mamá para salir, más o menos en los 50, o sea, en mi memoria de los 6, 7 años. Claro, buenísimo. Sí. Y me ayudó muchísimo porque era una cosa muy solemne y muy... Era como de esa época, digamos. ¿En serio? Entonces, ¿me perdonan? ¿Usted también me ama? Soy el hombre más dichoso del mundo. Muy bien. Muchas gracias. Felicitaciones. Gracias. Igualmente. Muy bien. Estoy muy satisfecho. No tenía muchas... Ahí viene Felicia. Esta vez viene de verdad. Toque, toque. Ahora, hay otros personajes que por ahí son... Siempre me gusta buscarles el lado más natural. Si es un tipo muy enamorado, no hacer una cosa... Porque eso siempre suena falso, ¿no? Sí. Tiene que si no tratar de hacer... Lo que pasa es que, Castelo, yo quiero que usted me invite a su casa porque quiero conocer su casa. Digamos, hacer un acercamiento que siempre se crea como más... Que sea creíble. Natural. La gente... La gente... Los mejores actores, para mi modo de ver, son los actores naturales. Aquí, por ejemplo. Sí, acá hay muchos ejemplos. Que te gusten, digo. Sí, hay. Norma Leandro, por ejemplo. Leonor Manso. Horacio Roca. Sí. Aldo Barbero. Alfredo. Tantos actores que desde, digamos, desde la cosa de la mayor intimidad pueden comunicarse. Sí. Aparte tienen, bueno, lo que yo jamás tuve, que me hubiera gustado tener, que es una herramienta buena, ¿no? Una voz caudalosa. Sí. Con mucho vibrato. Arrancás tímido, ¿no? Ahí interrumpo un poquito. Es que yo no sé si soy tímido, pero... ¿Y que elegiste esto para...? No. No es exactamente eso. Yo no sé si es timidez, pero no soy tampoco ninguna persona lanzada. Sí es verdad que a mí el escenario me empuja. Eso es verdad. Yo arriba del escenario soy capaz de hacer cosas que por ahí abajo no. Yo alguna vez experimenté, pero por experimentarlo, entrar a un ascensor de un edificio público, en esos ascensores, o en Norteamérica, esos ascensores enormes que caben 20 personas, y ponerme a hablar con el de al lado, qué bárbaro, qué fenomenal, vio como, aparte de subir, baja, o ese tipo de cosas, ¿no? Y que eso paraliza totalmente a la gente, ¿no? Sí. Se paraliza. Vos le estás dirigiendo a la palabra, ¿no? Y yo veo que me cuesta mucho. Hay gente mucho más caradura que yo. Sí. Me divierte mucho, qué sé yo. Está. Emilio Dizzi, Brandoni, son esos tipos que son, aparte de buenos actores y buenos comediantes, son muy caraduras, muy... Tienen esa cosa de libertad. Yo no sé, más corto. Pero en el escenario sí me animo. Entonces, ahí pierdo por ahí cierto nivel de timidez. Está bien. ¿Qué más es el espejo, aparte de que te sirve como referente para un laburo, para vos, digo, en tu vida? Bueno, es el de todos los días, de cepillarme y afeitarme. Es el de mirar el tamaño, o sea, el crecimiento o disminución de la panza. Ajá. También, no te digo a diario, pero... ¿Vigilás por ahí más que por la balanza? Sí. Ah, estético. Sí, porque soy bastante estable, digamos, ¿no? Sí. Digámonos, tuve mis años que fui muy gordo, porque fueron muy pocos. El resto del tiempo soy más o menos estable, pero sí. Sí. Cuando veo que la panza está un poco dilatada, además... Ah, ¿y qué otra cosa al espejo? ¿Algo más? Sí, chequear lo mal que combiné los colores, qué errada es la corbata que le puse a ese saco, como siempre me dice todo el mundo que me rodea, ese tipo de cosas. ¿Tenés problema con el saco o con la corbata? No, me parece que con ambos. Con los ambos. Con los ambos y la corbata. No, digo, si había algo más que la cosa solo estética. No veo mucho más ahí. No, no, no encontrás. No, porque la verdad es que la búsqueda que hago no es a través de lo que veo, sino a través de lo que siento, pienso, ¿no? Es una búsqueda que toda mi vida hice, ya sea en el consultorio de un psicoanalista o con mi almohada o charlando con mi mujer o con algún amigo, o caminando por la plaza, ¿no? Sí. Pero ahí no hay espejo, digamos, que el espejo es la propia memoria o la propia sensibilidad. La memoria, sí. ¿Y tenés discusiones con vos mismo? Lo que podría ser la almohada, porque decía la almohada. Sí, hay aspectos de mí todavía y supongo que seguirá así. No, no, no con el terapeuta, digo, con vos, ¿no? No, 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 digo, aspectos de mí mismo, con los que discuto y con los que estoy peleado. A veces me pongo muy mal con ellos. Ajá. Hay peleas que llevan muchos años y que las perdés. Y voy perdiendo. En la discusión. Sí, sí. Digamos que los emisarios del mal que habitan dentro de mí me hacen tener esa panza que no quiero tener, o ranguear cuando tengo que caminar derecho, o ese tipo de cosas, claro. Sí. Y cuando bajás del escenario, en el camarín también tenés esa discusión con la función que... Cuando termina la función, normalmente me desnudo, me pongo una bata de toalla, que me encanta porque es enorme. Es como para, qué sé yo, para un gigante. ¿Sabes? Es del tamaño del lino patalano. Sí. Bueno, y me la pongo yo, que me siento todo abrigadito ahí, y me tiro en un sillón y me sirvo un whisky en un vaso muy grande, lleno de hielo, poco whisky, para no pasar. Ese es mi momento de felicidad máxima. Acabo de trabajar, me preparo para después lavarme, vestirme, ir a comer con mi familia, volver a casa a dormir, ¿no? Por eso me tomo mis 15, 20 minutos, media hora, y estoy ahí en mi camarín, tranquilo. El bajar a tierra. Sí. Y ahí no hay espejo, digamos. Ahí no... Trato, al contrario, trato de sacarme la presión, trato de bajar. Por más que subí a mi camarín, trato de bajar del escenario, ¿no? A ver... Qué curioso lo de la bata gigante, ¿no? Este... Si fuera... Sí, es raro, porque en casa tengo otra. Sí. O otras dos, para cuando salgo de baño, son de mi tamaño. Sí. Y ya también me la compré, yo me la compré enorme. No sé por qué. ¿Pensando en qué? Ah, qué sé yo, sentirme ahí... Protección... Sí, cobijadito. Sí. Cariño, qué sé yo. Sí, sí. Cuando salís del escenario, estás solo, ¿no? Claro, bueno, podés tener toda la familia, claro, ahí que te saludan. En el escenario estoy con mis cinco compañeros, con los diez asistentes... Claro. ...que son mi familia, que me cuidan, que me ayudan, que me iluminan, que me amplifican, y con tres mil quinientos ojos, ¿no? Y de repente, en un momento, eso se termina y yo me quedé solito. Muy desprotegible. Por ahí alguien golpea la puerta, y es un amigo que viene a ver la función, o algún hijo que viene a buscar, pero normalmente estoy solo. Y eso... Sí. Es bravo. Es bravo, sí. Está bien. Y la bata hace... Yo qué sé. ...la besa de familia. Sí, sí. Yo no sé. La almohadita, ¿no? Es la almohadita. Estoy llevando la almohada a la gira. Sí, ¿llevas tu almohada? Llevo una almohada a la gira. Esa es la compañía, está bueno eso. Y sí. Y el resto que llevan, ¿sabés? Llevan diferentes cosas, seguro. Sí, me imagino. Un osito de peluche llevará alguno. Alguien llevará, seguro. El canario. Yo, por ejemplo, llevo una valija de ropa deportiva, porque todos los días me voy a caminar. Sí. Y uno se ensucia mucho. Sí, claro. Y aparte, ¿viste que un par de zapatos, o dos para una gira, ya está? Sí. Pero una zapatilla es un pedazo de... ¿Viste lo que son las zapatillas? La zapatilla ocupa mucho. Cuando nosotros éramos chicos, una alpargata, arriba del otro era un cachito así. Oye, una zapatilla. No, ahora es como un mecánico. Claro, tiene un escape libre, ¿viste? Sí, luces. Luce. Sí. Y ocupa espacio, ¿verdad? Sí. Bueno, entonces, la almohada. Sí, me llevo una almohada. ¿Te contesta la almohada? No. No. Digo, en la fantasía, ¿no? Que es el pre-sueño. Me mira. El pre-sueño. Otra vez acá. Otra vez arroz cuando me voy a llegar. No. No, no tenés ahí. Claro. Me llevo el teléfono. ¿El teléfono? Sí. El teléfono. Yo no soy un teléfono adicto, ni mucho menos, pero me gusta hablar por teléfono todos los días con mi gente. Ajá. Todos los días. Vamos a estar en contacto. Ese es el complemento de la enorme bata. Sí, sí. Porque aparte la gira implica mucha soledad, mucho tiempo con vos mismo. Sí, claro. San y piedad de estos pobres pecadores. San y pico la de los peces de piedad de estos pobres pecadores. Te confesamos todas nuestras asas. Falta ropa, falta comida, falta dinero. ¿Qué flor nos representaría, o qué pájaro y flor, a los argentinos? Una flor con dos negras y un seis. O sea, 26 de flor. Ajá. Para los que juegan al truco saben que es una flor... Sí. Creo que esa nos representa bien a los argentinos. Es una flor que es difícil que gane. Hay que mentir para que gane, ¿no? Ahí está. Los argentinos, tenemos eso, ¿no? Tenemos que mentir. ¿Y qué color me preguntaste? No, ¿y qué pájaro? ¿Qué pájaro? Por supuesto, el puma. Por supuesto, que vuela, que hace volar la guinda de mano en mano. Y que es una de las pocas cosas que a mí me hacen sentir contento. Ajá. Los pumas. Los pumas. Que sabés que es un error, ¿no? Que el dibujo es de un jaguareté. Sí. Sí. Pero como creyeron que era un puma, les pusieron los pumas y así quedó. Desde 1976 se llaman los pumas. Hasta eso. Pero por supuesto, ese es nuestro pájaro por antonomasia. Aparte, el puma vuela divino, tiene unas olas. Sí. Poderosas. Se alimenta de alpiste también. ¿Alpiste? Sí, solo alpiste. ¿Qué tipo de alpiste? Alpiste vuelta y vuelta. Y color, porque vos me preguntaste por el color y por ahí, ¿qué color nos representa? Y el del león, supongo, ¿no? Ajá. El del río. El del río. Sí. Ese color... No definido. No sé, pensé una palabra para definirlo, pero es una palabra que no me gusta mucho decir en cámara. Ese color marrón. Ajá. Poluido, de nuestro lado, no del uruguayo. Sí. Limpiémoslo, eduquemos a nuestro pueblo para que aprenda a respetarlo, así se limpia y se puede usar. Ese color, supongo. Ese color es el que nos representa. ¿Qué cara pondrías en los billetes? La de Quino. La cara. La cara de Quino. Digo, sí, porque del billete, de un lado podés poner la cara. Sí. Y del otro, ¿cómo? La nuca. No, porque no es conocida. Bueno, tampoco la cara no es conocida. Podríamos poner la cola de Graciela Alfano. Sí. Alguna buena cola, no sé. Sí. ¿Qué otra buena cola hay? No, no se me ocurre. ¿A vos por qué se te ocurrió Graciela Alfano? ¿O por qué tiene mucha prensa? Ah, no sé, pensé en la cola de ella porque, no sé, hace poco almorcé con ella y... Ah. Y estaba vestida con un vestido que le hacía... Le hacía buena cola. Mucho juego a su cola, sí. Ajá. Y te quedó. Sí, estaría divina en un billete de... Sí. Sí. Tendría respaldo y sería un billete con suerte, bueno. Sí. ¿A qué insecto le darías la palabra y por qué? Bueno. A la hormiga y le pediría explicaciones. ¿Te explica la cuestión social? No, no. Bueno, claro, ya te la explican fácil. Te la explican fácil. Sobre todo la parte de la división entre obreros y dirigentes. No, pero yo le pediría explicaciones, se sudas, y le haría un planteo. Que se deje de joder que no me coma la huerta. Ah, tenés ahí una historia. Yo es, tengo una. Quisiera tener una discusión, incluso... Sí, y no me animo a matarlas, no me gusta poner veneno y demás. Entonces busco los orneros y los saco con una pala, porque no me gustan los venenos. Esos venenos, viste, y después te los comes con la lechuga. Sí, vienen de vuelta. Yo les haría un planteo. Y hay que darle la posibilidad de que te contesten, ¿no? O sea, tendrías que, en una asamblea, te tendrías que juntar con ellos y echarle un párrafo. Sí. ¿Qué hecho histórico te hubiera gustado protagonizar? El debut de Traviata. Encantando a Alfredo. Ajá. ¿Y por qué ese está ahí? ¿Y por qué no? ¿Para vos? No, está bien, pero... O cantando violeta. Porque ya, pensándome en esa época, yo podría haber sido una mina. Porque me conmueve, porque es hermosa, porque es una historia de amor increíble. Y porque tiene quizá la música más sublime que hay. Sí. Ahí está la síntesis del personaje. Sí. ¿Qué quisieras? ¿Y de la Biblia? ¿Se te ocurre? ¿Qué? Daniel. ¿Quién era? No sé, pero... Sí. Acá está. Este. Este, Daniel. ¿Sos bíblico? Sí. 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 ¿Qué cosas no has hecho por miedo a Dios o, bueno, ponele la figura que quieras? O sea, ¿qué tenías ganas de hacer y por temor a no sé a qué fuerza no lo hiciste? No, no he tenido grandes tentaciones de hacer grandes macanas, la verdad. Por, quizá por no tener grandes ambiciones o no, o no pasaba por ahí. Yo me quedé pensando en el prójimo, quién es el prójimo, ¿no? Porque desear la mujer de, es una casi constante en la vida mía. De todas las mujeres, ¿no? Entonces me quedé pensando, ¿quién es el prójimo? Si lo identifican, te quedas quieto. Sí, sí, yo lo identifico, ¿me entendés? Te quedas quieto. Porque si no, todas las mujeres me encantan. Podrían ser. Hasta algunos hombres me encantan. ¿Tenés nombres? No, no, no. Ah, nombres, sí. Sí, sí. Woody Allen, qué sé yo, Quino. Yo qué sé, yo no me imagino teniendo una escena de amor con ninguno de ellos, porque soy heterosexual. Pero quiero decir, también me encantan, ¿no? Recibir un abrazo de Quino, porque a mí tiene una cantidad de sensualidad enorme, ¿no? De verdad, de verdad. Entonces, bueno, pero desearle la mujer al prójimo, yo tendría que ver quién es el prójimo. Que se identifique. Sí. Si no, entre tanto, puede ser tuya. Claro, claro. Bueno, aparecieron ahí las mujeres, bueno. Y los límites. Y los límites. Están ahí, ¿no? Bueno, para uno, para un ético, creo que los límites por ahí pasan por las mujeres, no por otra cosa. ¿No? Bueno, no se me ocurre salir a robar. Ninguna cosa, claro. O no se me ocurre ser corrupto en el trabajo. Sí, sí, está claro. Entonces, no sé que otro tipo, la violencia le tengo terror, no me dan ganas de matar a nadie en general. Ajá. Bueno, en ese sentido no tenés cuentas pendientes, porque digo, cuentas pendientes... Sí, cuentas tengo y algunos odios también, pero bueno, lo manejo dentro de lo que son los canones de la vida. Lo acomodás, lo acomodás. Sí. Esa es la sabiduría, finalmente está ahí. Claro. En cómo acomodar los excesos que uno tiene adentro. Claro. ¿Cómo te llevas con el azar? Bien. Tengo una historia de jugar. Ah. Me gusta jugar. Sí. He jugado toda la vida. Soy un hábil jugador de juegos de azar. Ajá. Y en alguna época también jugaba por dinero. Sí. Eso me lo he de hacer, sí. ¿Ibas a menos por dinero o no? No. O sea, no arreglaste ningún resultado. No. ¿Esto alguna vez pasó? No, no, he ido alguna vez a las carreras de caballos y en una época de mi vida iba bastante al casino. Ah. A jugar al casino y después dije... Me di cuenta de algunas cosas que me llevaban a jugar que no me gustaron, algunos aspectos internos míos. Sí. Que no me gustaban mucho y dejé. Pero me gusta jugar un partido de... de dados. Dados. O un partido de... Ahí está, ¿ves? Un partido de Villar. Ah, sí, Villar me decía. Tres bandas. Sí. Me gustan los juegos, sí. ¿Pull? No. No, el pool no me gusta. Es una cosa... ¿Vas tarda o no? No, que va. Pero tiene, digamos, me parece a mí, ¿no? Desde mi óptica, menos... No, no, digo, para el que juega Villar, el pool es una cosa... Sí, ¿no? En el ambiente de tres bandas, digamos, se lo ve con cierto... Como una cosa... El pool chiquitito, sobre todo, se lo ve con cierto desprecio. Es cierto. El pool grande, el jugado de las grandes ligas, esos ingleses... No, esos son... De los ingleses es otra cosa. Y el snooker, que es el de la mesa enorme, ya es un juego bien complicado también. Sí. Y el casín. El casín ya no es tan complicado, ya es más... Sobre todo, me acuerdo que jugaba mi hermano. Bueno. Si no lo ha dado, no sé. ¿Con qué haces con esto? ¿Qué hacemos con esto? ¿Te lo tengo que decir en cámara? Sí. No mucho ruido, porque esto te toma todo ese ruido. Sí, sí. Y tenés que sacar dos cuatros y se hay un tiro. Ah, eso sí. Si es que jugás a la general, ¿no? Sí. No, eso... Está bien, está bien, vamos a ver. Esto es un trabajo de hormiga. Es claro. Para llegar a una general en el tiro que me falta, por ejemplo, es... No es fácil. A vos, a ver. A ver, si tengo suerte. No. No. Un cinco y un uno. Bueno, ¿qué significa el cinco y el uno para vos? Dale, ya nos quedamos con eso. El cinco es lo que saqué en la mayoría de las materias que aprobé en la Facultad de Derecho. Sí. Y el uno o el cero, lo que saqué en casi todas las otras. O sea, esto te representa. Totalmente, sí. Yo me recibí de escribano en 1969. Yo creo que no llegué a tres de promedio. Pero tuve muchos bochazos. No le dedicaba mucho tiempo a estudiar. Sí. ¿No? Entonces, este... Me representa totalmente. Bueno, el azar, ¿viste qué marca? Bueno, aparte, 51 son los años... 51 tengo seguro. Seguro. Sí, ahí no hay discusión. 52 también. 54 también, ¿no? Pero 51 seguro. Está confirmado. Así que son mis años. Sí. Qué maravilla, ¿eh? Cómo uno puede acomodar los números a lo que quiere. Sí, mirá, tiramos dos más, si querés. No, porque por ahí... Bueno, mirá, a ver. ¿Cómo te va con el dibujo? ¿Tenés habilidades manuales? No. Fuera de aquellas que hablábamos hace un rato. Que cada uno de nosotros tuvo. Nunca me daba mania con los destornilladores y los cables, la electricidad y demás, pero no mucho, no, con el dibujo muy mal. ¿No? Bueno. ¿Y cómo te imaginas un extraterrestre? Esto, ya está. Bueno, ¿esto qué sería? ¿Pelo o cables? No, esos son las... Esos son, obviamente, de los... Ah, ok. Y la dirección hacia la que... Hacia donde él va. Aparte toda esa que... Sí. No, sí, se ve claramente. Aparte, como vos sabés muy bien que los extraterrestres no se pueden, digamos, ejemplos sonificar, son inanes. Ah, inanes. Inanes. Entonces, al ser inanes, no... Yo te... Es para darte un... Digamos, solamente un... Algo mejor. O sea, a mano alzada, que es para el recordando de los viejos tiempos. ¿A quién es que le pediste que cante? Ah, Kino. Sí. Le amagué con esto y... Dame agua, dame. Sí, se enojó. Se enojó, ¿no? Sí. Sí. Pero no, yo pido... O sea, es que Kino le regala un dibujo a cuanta persona se le acerca. Es generosísimo. Generosísimo. Sí, sí, sabía. Sabía. Este, es una persona de un alma caritativa, ¿no? Yo también. Yo te voy a regalar este dibujo. No me lo querés firmar. Sí. Sí, sí. Déjame lo... Sí. Para el foco. Buenísimo. Bueno. Así me dicen a mí. ¿Cómo te dicen? Neneco. ¿Neneco? ¿No? Bueno, neneco, maravilloso. ¿Por qué te dicen neneco? Porque cuando yo nací, le dijeron a mi hermano mayor, que tenía un año y medio, que le iban a traer un muñeco a la casa. Y él no podía decir muñeco, era medio idiota, pobre. No le... Como la computadora, la ñ, no le... Sí, no le entraba, ¿no? Sí. Y ahora aprendió. Ahora me dice muñeco. Mi hermano mayor, a quien quiero mucho, Oscar. ¿Y qué hace? Abogado. Abogado. Como toda la familia. Pero con un promedio diferente. Yo, no, no. Él fue un estudiante brillante, se recibió jovencito, se dedicó a la profesión toda la vida. Ajá. Y es un brillante penalista, igual que mi papá. Ajá. O sea, vos quebraste ahí, viste el orden que viene. Yo qué sé. Yo creo que también agarré un pedazo de mi papá, que era mi papá. Cantaba tangos todo el día. Todo el día. Se la pasaba y era amigo de todos los folcloristas, iba a las peñas. Eso también lo agarré. También era mi papá, que era un abogado pelista. Ajá. ¿Tocaba algún instrumento o no? No. Él jugaba al que tocaba. Él cantaba, cuando estaba sentado cantaba y hacía como que se acompañaba con un bandoneón. Era maravilloso. Y cantaba los tangos. Yo me sé letras enteras de tangos que en mi vida leí. De solo escuchárselos a él. Sí. ¿Y era bueno? Sí. Me pensé que cantaba afinado. Ahora que me trato de acordarse tanto que murió, pero cantaba afinado. Ajá. Cantaba afinado. Y silbaba también. Sí, esta es una cosa que hoy no existe mucho. Sí, se perdió. Él silbaba todo el tiempo, sí. Sí, mi viejo también silbaba unos temas, cosas de gallegos, ¿eh? Los gallegos son medio herméticos para eso. Silban unas cosas, los que silban. La música celda también es un poco hermética, pero silbaba unas cosas que yo nunca pude saber. Bueno, ¿sabés qué? Como parte de lo que ocurre aquí, yo entregué... Claro, sí. ¿Te dijeron? Sí, me contó mi señora que ve el programa. Bueno, y... No lo puedo ver, pero no solamente porque estoy trabajando en teatro, sino porque yo no te puedo ver a vos. Si, no, está bien, no llevas a las últimas consecuencias. Claro, vos le encantás a él. Ahí es el caso del prójimo. Del prójimo. En el que estábamos hablando. Exactamente. Pero que estoy impedido porque sé de qué prójimo. No vayas a creer. No, no. ¿Vos sos moderno con esas cosas? No creo. No, no muy. No, no muy. No, no. Yo no conozco gente moderna de esas. No tengo. Bueno, no sé, vos tenés diplomas. ¿Tienes diplomas? Sí, claro, escribano. Tengo diploma de escribano. Sí, tengo diploma de maestro del arte, que me lo dio De La Rúa, cuando era gobernador de la ciudad. Sí. Y nos nombraron maestros del arte. No sé, diploma de bachiller, qué sé yo. Nada más. Bueno, ¿y de qué te gustaría tener? Podemos de negociarlo. Yo puedo ponerte aquí médico. ¿Médico? Que es una cosa que quedó por el camino, o ni siquiera. No, porque eso sería un afán. No, sería un vulgar choreo. No, de actor. Actor. Actor de cine. Ahí está. Ahí está. Actor de cine. O sea, que actor de teatro ya soy, actor de cine. Pero es lo que te quedó pendiente. Te quedó pendiente actor de cine. Es un buen diploma. Facultad de... ¿Cómo le podemos poner acá? Facultad... Mientras vos pensás el diploma... Yo tuve un infarto hace como cinco años. Sí. Y estuve un mes en la lona, en Europa, ¿no? Sí. Y cuando me dieron el alta, que por suerte estaba ya muy bien, le pregunté al director del hospital, muy gentilmente me vino a despedir, a saludar. Sí. ¿Cómo, bueno, cómo es la vida? ¿Cómo es... Hablamos un buen rato. Me dice, ¿cómo es el tema? ¿Puedo tener relaciones sexuales? Hombre, eso es lo mejor que le puede pasar, porque eso es pura salud, eso es bueno para su espíritu y para su organismo y para todo. Obviamente, me dice, si usted va a hacer el amor con la mujer de su amigo, mientras su amigo prepara los tragos, aquí lo espero. Ese es el prójimo. Qué perfecto. Es una definición de sexo, de riesgo, de sabiduría, de prójimo, de Dios. Ahí tenés todo. Eso es una maravilla. Es una maravilla. Como situación de riesgo y además como por qué te esperaba de vuelta ante esa situación. Fue tan claro. Bueno. Bueno. ¿Faculta de...? No, está bien, de actores de cine. Es la facultad esta. Actores de cine, puede ser. Qué linda letra tenés. Sí. ¿Fuiste al colegio en la provincia? No, no, pero... ¿Había caligrafía? Había caligrafía. En mi época también. Y era un alumno bastante aplicado. Se ve. Y alguna memoria me quedó. El escano de la facultad de... A vuelta otra vez. Actores... De cine. Con C. Cines con S. ¿Con S? Pero, por supuesto. Cine cuanón. Yo iba a ese cine. Leía toda la serie de Tarzán. Te puedo poner acá. No, por supuesto. Bueno, le he notado el título de actor de cine, ¿no? Te estás reiterando, te diré. Y sí, pero es el diploma bien así. ¿Qué voy a hacer? Actor de cine. Parlante. Ahí está. Ahí está. Y como que algo le tengo que agregar. ¿Mudo? ¿Cómo te llevarías en el cine? ¿Mudo? No, podría... Sí. Yo ahí no, pero ahí sería pianista acompañante. Ajá. ¿Te podemos agregar el título de pianista acompañante? Te puedo poner, ¿eh? Y pianista, ¿sí? Ahí está. Pianista. Tendríamos que poner acá acompañante de cine mudo. De cine mudo, ahí está. Después cuando la vea dentro de un tiempo vas a decir cualquier cosa. Después te cuento, lo digo. ¿Daniel cuánto? Abraham. Abraham. O Neneco, alias Neneco. Ya, entendí bien. Bueno, te vamos a poner. Abra. Acá, Anchi, ¿verdad? Exacto. Neneco. Primero de larga. Y después de corte. Bueno, yo te firmo. Acá como... ¿Sos el lejano? No, no. Por asociación ilícita, ironista titular. Ah, ironista. Sí. ¿Vaconache? ¿Sí? ¿Vaconache? Vaconache. ¿Y yo tengo que firmar también? Sí, vos firmás porque sos... El que la recibe. El que la recibe. Y después tenemos que falsificar firmas. Una por el decano y otra... Ah, eso me encanta. Sí, vos elegí qué querés. ¿La del rector o la...? Quiero ser decano. ¿Decano? Sí. A ver cómo firmaría el decano. Pero si querés el decano, vos te dejo. No, no. ¿No? ¿Seguro? Yo estoy muy entregado acá. Llegado a este punto, digo. ¿Cómo que? Tengo para circunscribir la responsabilidad. D-Cain se llama. D-Cain. D-Cain. Me encantó. El rector no se llama. El rector, ¿cómo se podría llamar? Eh... Derecho. Perfecto. Sí. Joseph. Joe Derek también. Bueno, le ponemos Derek. Total. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, este es tu diploma. Muchas gracias. Lo voy a enmarcar. Sí. ¿Tenés lugar donde ponerlo? ¿Qué lugar es? El que se te ocurre. El diploma de escribano. ¿Dónde está? Y el de abogada de mi mujer y de escribana y demás. Todos los diplomas los tenemos en una cajita en el banco, en esos tubos. Sí. Porque la universidad no da a otro si se pierde. Ah, es verdad. Es re complicado. Es verdad. No sé. Por ahí lo da, pero es muy complicado. Entonces... No, no, lo que yo sé es que es muy complicado. Han colgado fotocopias. Yo, por supuesto, no recuerdo nada. No, no. ¿Viste? Pero tenés fotocopias. No. No. No han colgado nada. No, pero en mi casa puse una chapa grandota, ¿viste? Que dicen, Neneco, escribano, no sé, cosas... Dice eso. Eh, ahí sí pasa bien por la calle, que no se acabe. ¿Y hay gente que toca el timbre? No. No, no. Ah, por ahí sí se le cae la pelota a algún vecino, ¿viste? Eso. Y vos tenés que certificar... Que no, pero devuelven la pelota. Que viene la pelota de fulano. Bueno. El gran... Neneco. Música